¡Mira quién está aquí! ¿Listos para hacer un súper? Ok, soy Mr. Increíble. Y esto es lo que pasa. Destruimos a los omnidroides. Menos a uno. Y se dirige a Metroville. Lo único entre eso y la ciudad... Eso y la ciudad somos nosotros. ¡Hora de deslizarse! ¡Muy bien hecho! ¡Hora de deslizarse! Tendría que hacer un gimnasio para los súper. No puedo seguir ejercitándome en la terminal ferroviaria. El omnidroide se dirige hacia la ciudad. No tenemos mucho tiempo. ¡Tenemos que enfrentarnos a este omnidroide antes de que arrase con la ciudad entera! ¡Mira! Esta ciudad no está preparada para lo que ese omnidroide es capaz de hacer. ¡Tenemos que derribarlo! No te preocupes. Toma tiempo a perfeccionar ese movimiento. No podemos permitir que esta cosa haga más daño. ¡Tenemos que eliminarla! ¡Hey! No podemos demorarnos mucho. Tenemos un compromiso. ¡Así es como lo hace un verdadero súper! ¡Hey! ¿Qué tal si salvamos la ciudad? Esta cosa se está volviendo más inteligente. ¡Mejor la derribamos pronto! ¡Estupendo! ¡Así es como lo hace un... ¡Oh, sí! Yo vivo para hacer esto. ¡Hora de deslizarse! ¡Hora de deslizarse! ¡Wow! ¡Realmente lo estás logrando! ¡Realmente lo estás consiguiendo! ¡Suscríbete al canal! ¡Lo estás haciendo genial! ¡Hora de deslizarse! Ni yo pude haberlo hecho mejor. ¡El Omnidroid fue programado para destruir esta ciudad y es nuestro trabajo detenerlo! ¡Vamos! El reloj avanza y el robot está causando estragos en las vidas de gente indocente. ¡Esta ciudad no está preparada para lo que ese Omnidroid es capaz de hacer! ¡Tenemos que derribarlo! ¡Tenemos que enfrentarnos a este Omnidroid antes de que arranse con la ciudad entera! Espero que me estés escuchando. La misión es detener al robot. ¿Qué estará haciendo Lucio? ¡Esta ciudad no está preparada para lo que ese Omnidroid es capaz de hacer! ¡Tenemos que derribarlo! ¡Eres un super impresionante! ¡Me quedó genial! Ya me hacía falta un poco de ejercicio. ¡Hora de deslizarse! Nada mal. ¿Has pensado en diversificar? Serías muy comercial. ¡Hora de deslizarse! ¡Hora de deslizarse! ¡Necesitamos apagar a ese robot de una vez por todas! ¡Ese Omnidroid te va a destrozar la ciudad si no hacemos algo! ¡Hey! ¿Qué tal si salvamos la ciudad? ¡Esta cosa se está volviendo más inteligente! ¡Mejor la derribamos pronto! ¡Estupendo! ¡Esto es ridículo! ¡Debemos detener a ese Omnidroid ahora! ¡Me gusta tu estilo, amigo! ¡Hey! ¡Es un placer que todos estén a salvo! ¡Suscríbete al canal!